Pura, acompañad al Señor porque acompañáis al Rey del Mundo y no os engañéis, no es un Cristo muerto, ha resucitado y quien se apega y lo recibe como fruto bendito del vientre de María para nuestra redención, resucitará también con él en una vida permanente de amor y servicio. Que Dios bendiga a este pueblo, bendiga a esta tradición, a esta cofradía, a todos los versianos y amigos, porque hoy se ha cumplido la Escritura, cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí.